Muchas actividades. El comité organizador de la Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer en una conferencia de prensa el pasado viernes todos los detalles acerca de lo que se espera para la época navideña. El 6 de diciembre será la noche cultural con la participación de la Escuela de Música Sinfónica y el Grupo Gaviota, un concierto gratuito en el Parque de la Ciudad Generaleña. Como es costumbre, desde hace nueve años se realizará el viernes 7 de diciembre el tope nocturno donde participarán caballistas del cantón como de todo el país. El recorrido saldrá de la Feria del Agricultor Generaleño y concluirá en este mismo lugar. Para el sábado 8 de diciembre la Ciudad Generaleña se llenará de luces y bandas con el Festival Luces del Valle. Se tiene previsto la participación de comparsas y bandas de Orotina, Desamparados, Limón, Sede Don Bosco y Banda Municipal de Acosta. Además participarán el Colegio de San Carlos, el Liceo Unesco, el Liceo Nocturno, la Escuela Pedro Pérez Celedón y la Banda Alfa Elemental. Me refiero al Mejor Festival Luces del Valle por las nuevas atracciones que se van a adicionar. En cuanto a las menos agrupaciones del cantón de Pérez Celedón, el recorrido tiene un límite de participación. Este límite de participación nosotros no podemos integrar a todos los que quieran. Hay muchas participaciones del cantón que nosotros acá en el pueblo, en San Isidro, podemos verlas un 15 de mayo, podemos verlas los 15 de septiembre, podemos verlas en un cantonato. El Festival Luces del Valle, por el costo que tiene, es imposible para otras celebraciones poder traer esas atracciones, digamos, esas actividades. En el caso de las bandas que vienen de otros lados, son 5, nosotros tenemos 7 participaciones de Pérez Celedón, entonces no son menos de Pérez Celedón que de otros lados. La mayoría de payasos y zancos son de Pérez Celedón, solamente son 5 bandas, banda de rotina, sede de Don Bosco, la municipal de Acosta, la municipal de Limón, Nuestra Señora de San Parados, que son fuera del cantón. El Festival Luces del Valle concluirá con un juego de pólvora, que según los organizadores, nunca se había realizado en el cantón. Y terminamos este día del sábado 8 de diciembre con un esplendoroso juego de pólvora. Este juego de pólvora lo trae Quebradores del Sur, va a ser completamente diferente a los juegos de pólvora de los años anteriores, esto se lo garantizamos. Va a ser una gran sorpresa para todos, entonces esperamos que al finalizar el desfile nocturno, también todos puedan apreciarlo. Por eso vamos a tratar de que las participaciones ese día no sean muchas, porque por lo general siempre nos atrasamos un poquito y la mayoría de gente no puede ver el juego de pólvora. Este año entonces por lo mismo tenemos el número de participaciones muy limitado y más que todo es para poder compartir y poder disfrutar de todos los aspectos que hay en este día de la actividad, especialmente cuando finaliza con el juego de pólvora. La participación de bandas en este festival es limitada, ya que se espera que el desfile no se prolongue mucho tiempo, para que los espectadores puedan disfrutar del juego de pólvora. Los festejos continúan los días 21 y 22 de diciembre con las fiestas navideñas, que tendrán lugar en la calle El Comercio y la vía que comunica el complejo cultural con el bar y restaurante La Cascada. Se espera que durante estos dos días se cierren estas vías y la población puedan disfrutar de las regalías de los comercios. Para el sábado 29 de diciembre habrá actividades para niños, así como la presentación de grupos musicales del cantón. También participarán el grupo Los Rabanes. Este 21 y 22 de diciembre viene siendo una actividad más que todo, se le llama fiesta navideña familiar. Esta vez se van a cerrar las calles de la calle, lo que se dice calle El Comercio, lo que va de La Reina del Valle a 5 menos más o menos, y del complejo cultural a este restaurante La Cascada. En esta ruta, en esta vía van a estar diferentes actividades, se van a poner stand, van a haber pintacaritas, van a haber brinca-brinca, van a haber inflables de diferentes patrocinadores, pero no lo que queremos dar a entender es que no es con la intención de que los patrocinadores o los comerciantes vendan sus productos. Todo lo contrario, es para que acerquen a las personas que andan por ahí, le den su regalía, si tienen un cafecito, si tienen galletas, si tienen un tamalito, que se pueda hacer un disfrute, digamos, a nivel de nosotros, a nivel popular, y que los niños puedan disfrutar de estas actividades. Es importante mencionar que los organizadores esperan que este sea un eco-festival Luces del Valle, ya que pondrán cada 100 metros un basurero para evitar que las calles queden llenas de basura luego de las actividades.